Octavio Paz Octavio Paz Octavio Paz El 21 de julio de 1988 se realiza exitosamente el primer trasplante de corazón en México en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el paciente fue José Tafoya Chávez. Dos semanas después, el todavía ansioso productor Mauro Farina presenta el dueto de estudio GNM y un sencillo diferente titulado Don't Let You Down. El 21 de febrero de 1986 se lanza en Japón el videojuego The Legend of Zelda. Dos semanas después es lanzada en Alemania la segunda versión del sencillo Girl of Lucifer a cargo del Grupo Casablanca y que curiosamente con una sola versión viene a desplazar a la edición original del Grupo Montecristo. El 3 de agosto de 1988, el joven piloto alemán Matthias Russ, condenado por aterrizar con una avioneta en la Plaza Roja de Moscú, es liberado y expulsado de la Unión Soviética. Ese mismo mes aparece en el mercado el álbum Super Sabrina de la sexy cantante Sabrina Salerno, en el que aparece el sencillo KS2, octavo en la línea y primero en la promoción. El 24 de enero de 1983 el tenista estadounidense John McEnroe vence al checoslovaco Ivan Lendel y se proclama campeón del que por aquellos tiempos se llamaría Torneo de Maestro, celebrado en Nueva York en los Estados Unidos. Al mes siguiente es presentado en Londres el álbum Men Power de la cantante canadiense Michael Brown con gran retumbo, siendo patrocinado por la firma Record Shack Records, promocionando quizás en quizás singer como el segundo en la línea. El 11 de marzo de 1985 en la hoy extinta Unión Soviética, causando un auténtico revuelo, Mikhail Gorbachev junto con Super Stroika y su Klasnos, llegan a la presidencia. Al día siguiente, el 12 de marzo de 1985, es presentado en Londres un sencillo original de 1979, Loving Children's, rehecho para la era Hot Energy, por la firma Extension Records y sus intérpretes originales, el grupo de estudio Cruz. El 17 de septiembre de 1988 se inaugura los Juegos Olímpicos de Seúl, Corea del Sur, oficialmente conocidos como los Juegos de la 24ta Olimpiada. Cuatro meses antes, BMS Records de Italia promueve con gran expectación a su cantante favorita Cristina y su sencillo Love Is Like a Her. El 3 de enero de 1988 en el Reino Unido, Margaret Thatcher se convierte en la primera ministra más longeva del siglo XX. Para no dejar de lado también en ese mismo mes, Bobby Orlando vuelve a hacerla y presenta al grupo de estudio Big Front con un singular sencillo titulado Once in a Lifetime. El 28 de abril de 1988, el vuelo 243 de Aloha Airlines aterrizó de emergencia con medio fuselaje volado en el aeropuerto de Maui, en Hawái. Una semana antes, la firma británica Technique presenta un experimento de pronóstico reservado, Stop Me Now, con el grupo de estudio estadounidense de Midnight Shift. El 22 de junio de 1986 en el Mundial de Fútbol de México, el jugador argentino Diego Armando Maradona hace un gol con la mano. Acto que se llamará humorísticamente la mano de Dios contra la selección británica. En ese mismo mes, Emmy Records de Alemania se enfrenta al dilema de promover el eurodisco y finalmente presenta a Tokyo Town con una controversial cantante llamada Sara. El 16 de abril de 1984, en Buenos Aires, Argentina, se funda la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, la primera ONG, organización no gubernamental de minorías sexuales en ese país, siendo pioneros por ambos movimientos en América Latina. El 20 de abril de 1984 es presentado en Italia un sencillo que no pasaría de ser mucha pena y poca gloria. Voodoo Dance con el grupo italiano STASH. Pues bien, esa es la selección que se presentará en mayo de 2021. ¿Te ha gustado el formato? ¿Te gustaría que se volviera a repetir y se hiciera parte del acervo cultural del canal? Para la comunidad y para los seguidores del canal, resultaría interesante saber de qué te acuerdas, si tienes una anécdota que vaya de la mano con los temas que se presentan, hubo un buen recuerdo o quizá malo, pero al fin un recuerdo. De eso es que como en los años 80 no se volverán a repetir y que como en los años 80 serán una experiencia única que solo aquellos que lo vivimos sabremos de lo que estamos hablando. Comparte, suscríbete y procura. Vamos avanzando y a pronto saldremos de esto que nos aqueja. Mientras tanto, a vivir y recordar que como decía el eslogan de la empresa Kodak en los años 80, recordar es volver a vivir.